Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho, dieciséis, ¿entendido? Sí. ¿Están listos para el examen? Sí. Pero el día del examen... Si un elefante rosado en patineta se desplaza a 34 kilómetros por hora, mientras toma dos litros de leche, ¿cuál es el número atómico del hierro? ¡Oh, viejo de mierda!